Buenos días, el Hospital General Santa Teresa reporta varias muertes por COVID-19. Las atenciones crecen día a día y los espacios están quedando insuficientes. Hasta hoy, pues en la sala de COVID-19 hay 31 casos ingresados o 31 personas ingresadas. De estas 31 personas ingresadas, pues están 13 graves, 18 estables. El día de ayer murieron dos personas y a la fecha van pues siete personas que han fallecido en este centro asistencial. Luego pues llevamos directamente 15 personas recuperadas. También se está atendiendo desde el mes de marzo a la fecha 531 personas en la sala de triaje de este centro asistencial. De estas confirmadas 113 y descartados 145 personas. Según el Coronel Brito de Fusina, confirma que no tienen ningún caso positivo de COVID-19 dentro de la granja penal de Comeyagua. Esto ante tanta denuncia de familiares deprivados de libertad. Le puedo informar únicamente que se han hecho análisis porque hay gente que ha presentado algún síntoma. Pero un caso médico certificado que diga que hay un positivo por COVID-19 dentro de la granja penal no existe. Certificado por un médico no hay ningún caso. Un certificado médico que diga que hubo un privado de libertad de la granja penal es positivo en COVID-19 no hay. Ante el creciente aumento de casos COVID-19, las autoridades de Sinajet determinaron retornar a la fase cero en la zona central. Y en comunicados han informado que solo aperturarán bancos, farmacias, gasolineras y todo lo que incluye producción y venta de alimentos. En los comunicados oficiales a nivel nacional, Comeyagua pasa a fase cero, el departamento de Comeyagua. Ya el doctor Chayín explicó el por qué se ha tomado esa decisión de pasar a fase cero en función al incremento de casos. En ese sentido, pues, a partir del día de hoy, ya que estamos en fase cero, solamente ciertos rubros estarían autorizados a poder estar aperturados, por lo que dure básicamente la disposición. Estos rubros son, como de todos es conocido, lo que son los supermercados, farmacias, bancos, ferreterías, restaurantes, estrictamente solamente a domicilio y para llevar. Eso es importante. Y el resto del comercio y la industria quedaría cerrado hasta nuevo aviso. Tanto así de que hemos llegado solamente en el mes de julio a un promedio de 20 pacientes sospechosos diarios. Cuando en la época anterior estaban viendo 4 o 5 sospechosos diarios, se han incrementado 20. Solo hablando de la ciudad de Conayagua. Igual problemas tenemos con los pacientes ingresados en Hospital Santa Teresa, que después de tener 5 o 6 pacientes diarios, hemos llegado a 31 pacientes el día de hoy hospitalizados. Una capacidad también que está llegando ya casi a su nivel máximo. Y sobre todo recordando que no tenemos unidades de cuidados intensivos instaladas en nuestra ciudad, sobre todo públicas, que puedan dar respuesta a la demanda que puede venir. A partir de hoy martes, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre prohíbe la circulación de unidades de taxi en nuestra ciudad. Esto ante el retorno a la fase 0 y también ante tanto aumento de casos COVID-19. Establece que Conayagua debe de pasar a la fase 0, por lo tanto no se autoriza, ¿verdad?, lo que es este pilotaje en lo que se refiere al transporte público y especialmente en el taxi que estábamos en la ciudad de Conayagua y Ciguatepeque. Sin embargo, es de reconocer que ellos han tenido un enorme esfuerzo, han trabajado fuertemente junto con las autoridades respectivas para cumplir con las medidas de bioseguridad y sí se les platicó en su oportunidad de crecer la pandemia. Ellos también deberían de reconocer que este trabajo de ellos debe de pasar para la fase 0. No significa que por el pilotaje es que se dispararon los casos de COVID-19, sino que recuerde que han estado abiertos mercados, varios negocios, y por lo tanto todos debemos de ser responsables y estamos en un momento bastante crítico. Les recordamos escucharnos a través de la frecuencia de radio 94.7 FM de HSH. Buenos días.